El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valle de Upar, José Luis Uro Márquez, consideró a los empresarios del Cesar como los verdaderos héroes de la pandemia, al soportar la economía regional en medio de la crisis generada por el coronavirus. Nuestros empresarios y microempresarios son los nuevos héroes de este país, que han dicho sí a contribuirle al gobierno nacional y a la sociedad civil en el tema de poder tener la posibilidad de ganar, obtener ingresos para el sustento de sus familias. El anuncio lo hizo el dirigente gremial al hablar con RTA Noticias sobre el décimo reconocimiento al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero, que este año se realizará de manera virtual a las 7 de la noche del sábado 7 de noviembre. Un mensaje de esperanza, de solidaridad y de reconocimiento a los empresarios, microempresarios, y personalidades de la región. Durante la ceremonia se realizará el reconocimiento a los empresarios destacados en este año en diferentes sectores de la economía regional. Un reconocimiento a los valientes, a los microempresarios y empresarios que desde la legalidad, en los momentos de dificultad, están de pie, no se han dejado arrodillar por la pandemia y siguen ayudando a generar empleo, a generar felicidad en los hogares de vallenatos y cesarenses. Uro Márquez exaltó el esfuerzo empresarial que se ha realizado en el Cesar para evitar el cierre de establecimientos comerciales como efecto de la pandemia del coronavirus, por lo que consideró que los comerciantes y empresarios son los verdaderos héroes de esta crisis financiera en el país.